Durante la semana, Matvey está ocupado todo el tiempo. Va al servicio durante el día y asiste a clases vespertinas de 6 a 9. Solo los sábados no hay clases por la noche, y el único día completamente libre de la semana, el domingo, Matvey, como le gusta decir, lo dedica al mantenimiento de contactos sociales y comerciales necesarios para su carrera. Es decir, hace visitas a los hogares familiares, preferiblemente a los hogares de los funcionarios superiores e influyentes. Las visitas no son sin motivo. Tal vez, dentro de dos o tres años, Matvey se casará con una de las hijas del subdirector. Pero eso aún no está decidido. Por ahora, Matvey solo está buscando una novia. No hay necesidad de apresurarse en este asunto. El tiempo aún lo permite. Por las noches del domingo, Matvey está o en el teatro o en el club. En el club juega, pero solo un poco, y solo por diversión y para mantener contactos. Siendo aún muy joven, una vez se unió a un grupo de jóvenes que jugaban con entusiasmo. Él mismo se entusiasmó. Al principio ganó algunos rublos, hasta 50. Luego perdió todo lo ganado y 30 rublos más. Esta pérdida, casi igual a su salario mensual, lo dejó atónito. Y desde entonces, Matvey cedió su palabra de honor de que no jugaría más. Y mantuvo su palabra. No se involucró con los jugadores. Pero una vez que consiguió un trabajo, se convirtió en miembro del club, donde los visitantes habituales eran funcionarios superiores y estaba dispuesto a reemplazar a un socio faltante. Jugaba con mucho cuidado, correctamente. Nunca se permitía excederse y perder mucho, pero evitaba cuidadosamente ganarle a los socios mayores. Tenía asignada una suma estrictamente definida para gastos en el club. Y si se agotaba antes de fin de año, evitaba visitar el club hasta el comienzo del nuevo año. Pero aún así pasaba las noches de los domingos regularmente fuera de casa. Por lo tanto, en realidad, solo la noche de sábado, Matvey podía pasarla en casa. Y aún así no del todo. Tenía que ir a la iglesia para la vigilia. En su corazón, Matvey es completamente indiferente a la religión. Pero ir a la iglesia es necesario. Es una buena recomendación. Además, es una costumbre. Por lo tanto, el sábado, tan pronto como suena la campana de la iglesia vecina, anunciando el comienzo del servicio de la noche, y con majestuosas y tranquilas olas de sonidos hermosos de voz de bronce, Matvey se dirige a la vigilia. A Anissim, el guardia, le dice, Voy a la casa de Dios. Y el guardia responde rápidamente, Buena obra, buena obra, señor. Sin embargo, en la iglesia no permanece durante todo el servicio, pero, aún así, pasa alrededor de una hora, y sólo a las siete, cuando su asistente sirviente, el ágil y rubio Kirill, ya ha puesto en la mesa, cubierta con un mantel severo con ribetes y manchas rojas, un brillante zamobar, Matvey regresa a casa con paso lento, como si fuera incluso solemne, y el guardia lo saluda. ¿Has rezado, señor? Buena obra, buena obra. Mania usualmente llega media hora más tarde. Mientras espera su llegada, Matvey no toma té. Desde el comedor, es decir, desde la parte delantera de la habitación, dividida por una partición a la mitad, se dirige al salón de recepción, y toma el violín. Colocando cuidadosamente las partituras en el atril, y colocando un pañuelo de seda suave y cariñoso, debajo de su barbilla recién afeitada, Matvey toca. Toca con esfuerzo, pero muy mal, y él mismo lo reconoce, pero ha estado tocando durante casi 12 años, desde el día en que terminó la escuela, y no pierde la esperanza de, algún día, incluso en 12 años más, adquirir una mayor flexibilidad en los dedos, y una audición más fina. Cree que la audición se desarrolla con la práctica. Matvey es indiferente a la música, al igual que a la religión, pero desde la escuela decidió que era necesaria. Es necesario saber tocar algún instrumento, como es necesario ir a la vigilia los sábados, como es necesario visitar el club. Eso es todo. ¿Tocar de manera artística? Decidió Matvey, entonces casi un adolescente. Yo, por supuesto, no lo haré. Es muy difícil convertirse en un virtuoso, y tampoco es importante para mí. Lo importante es que no muchas personas saben tocar de alguna manera. Y quien toca, aunque no sea virtuoso, se destaca. Y si mis habilidades son débiles, puedo compensarlo con un estudio diligente y práctica. El violín en el que Matvey toca los sábados mientras espera a Amania es barato, de roble, produce sonidos líquidos y sordos, y el arco es malo, de poco valor. Y debajo de su cama, en un elegante estuche, se guarda otro violín festivo o de gala, y otro arco elegante y costoso. Pero Matvey nunca toca en casa con el violín de gala. Solo lo usa para ocasiones solemnes, cuando tiene que actuar frente al público. Es decir, tocar en una fiesta en casa de alguno de sus conocidos respetables. Antes de comprar este violín de gala, Matvey lo miró durante mucho tiempo, pidió catálogos de tiendas de música, incluso del extranjero, y mensualmente apartaba una suma especial para el fondo musical. Pero compró el violín por casualidad a un precio relativamente bajo, y a las personas interesadas en un instrumento realmente bueno, les decía con una sonrisa tranquila, Dios, Dios, ¿sabes?, ayudó. Por supuesto, no es un Amati, ni un Stradivarius, pero para una persona con habilidades tan limitadas, como las mías, este es incluso un instrumento demasiado lujoso. Lo principal es que este violín tiene alma, como dicen los verdaderos músicos. Esperando a Manny a los sábados, Matvey toca. Pasa el arco por las cuerdas, marcando el ritmo diligentemente con el pie. Mira las partituras con atención. Si encuentra algún pasaje difícil, sin vergüenza lo toca dos o tres veces, y más, hasta lograr cierta suavidad en la ejecución. Los sonidos de la música afectan a dos canarios separados en jaulas individuales. Las aves comienzan a moverse de un lado a otro, se llaman con voces delicadas, gorjean, luego cantan. Todo se vuelve más alto, más excitado, y pronto su chirrido casi ahoga la música de Matvey. Pero eso no detiene al violinista. Matvey se conforma con capturar el ritmo, sin preocuparse por las notas equivocadas y falsas, y sigue tocando hasta que suene un timbre tímido que anuncia la llegada de Mania. Entonces, Matvey coloca cuidadosamente el violín en la mesa junto al pañuelo de seda arrugado, y, con el arco en la mano, va a abrir la puerta. Y mientras se dirige hacia la puerta, los canarios, que aún no pueden calmarse, continúan gritando con voces agudas y excitadas, revolotean en las estrechas jaulas, miran por la ventana con ojos negros y brillantes como cuentas, agitan sus alas. ¡Ahí estás! Dice Matvey a la mujer que cruza el umbral de su apartamento. ¡Soy yo, Matvey Elbowich! Responde Mania en voz baja, bajando la mirada tímidamente, y sin saber qué hacer con las manos. Levanta los ojos débilmente, y sonríe de manera confusa, y como si estuviera preocupada. Parece que quiere decir algo más, algo que es importante para ella, que llena su alma, pero no se atreve. Solo sonríe con una sonrisa desconcertada, y mueve los labios pálidos sin hacer sonido. ¡Entra, entra! La invita Matvey. Nuevamente, los labios pálidos se mueven sin sonido. La sonrisa desaparece de su rostro. Mania se desliza en diagonal hacia el vestíbulo. Se detiene en el perchero. Su figura se refleja en un gran espejo antiguo. Matvey la observa con placer a ella, y a su reflejo en el espejo. Mania es aún una mujer joven, alta, delgada, de piernas largas, de busto generoso, pero con un rostro plano e imperceptible. Sin embargo, su rostro es hermoso. Fuera de su taller de lavandería, trabaja en lavanderías desde niña. Mania se siente completamente perdida. No sabe cómo comportarse, que decir, se siente atada. Ella ha estado yendo con Matvey durante cuatro años, pero incluso ahora parece tener miedo de moverse en su presencia. Teme ser la primera en hablar. Siempre espera, escuchando atentamente sus preguntas, y por eso en su rostro sin color, siempre hay una extraña expresión de expectativa tímida y temerosa, una sonrisa servil. Bueno, desvístete, desvístete, ordena Matvey. Quítate el suéter, cuélgalo, aquí en este gancho. ¿Estás lista? Bueno, ven aquí, a la sala de estar. ¿Por qué te quedas parada? Yo... Mania quería decir algo. Respiró profundamente. Levantó sus ojos azules empañados por la tristeza hacia Matvey, y luego bajó la mirada de nuevo. Siéntate, vamos a tomar té juntos. Mania se sienta torpemente, con las manos en las rodillas, mirando fijamente los patrones del mantel. Parece estar escuchando cómo gorjean los canarios. Matvey sirve personalmente un vaso de té a su invitada. Fuerte, casi negro y muy dulce. Luego le acerca una canasta de galletas dulces, tejida con alambre de aluminio. Bebe, no seas tímida. Invita a Matvey de manera cordial y autoritaria al mismo tiempo. Mania lleva cuidadosamente el vaso hacia ella. Teme derramar el té en el platillo. Teme manchar el mantel. Toma una larga y delgada galleta. Bebe lentamente el té caliente. La galleta cruje entre sus dientes. Matvey también bebe, sin soltar la gruesa y ámbar boquilla de su pipa de fumar. Fuma, dejando salir el humo aromático por las fosas nasales, observando distraídamente cómo los hilos de humo se enrollan en espirales, se deshacen y se esparcen por la habitación. Después de beber medio vaso, Mania parece olvidarse del té y se sienta, absorta, mirando al suelo, como si estuviera examinando detenidamente la fina alfombra, que se extiende desde la puerta de entrada, pasando por la sala de estar, pasando por el dormitorio, hasta el sofá cubierto con una funda. Después de terminar su cigarrillo, Matvey quita cuidadosamente la colilla de ámbar de la boquilla. Sopla la pipa. Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué hay de nuevo? Pregunta despreocupadamente a su invitada. Mania se estremece, se ruboriza, mueve los labios durante mucho tiempo, como si finalmente estuviera a punto de decir lo que le pesa en el corazón. Luego suspira débilmente. ¿Qué noticias hay? Sonríe débil y tristemente. Es decir, tú, siendo una persona educada y todo eso, puedes decirlo prácticamente por las noticias en los periódicos. Bueno, supongamos que de los periódicos no se puede aprender mucho en nuestros tiempos. No les permiten desatarse demasiado. Pero no estoy preguntando sobre ese tipo de noticias. Algo de la vida. ¿Realmente no tienes, en serio, ningún evento, ninguna novedad, nada en absoluto? ¿Qué eventos tengo yo? Mania sonríe irónicamente. Y luego, se anima. ¿Recuerdas a Prisia? Bueno, entonces, ¿cómo nos conocimos por primera vez? Caminaba conmigo por el bulevar. Era pelirroja. En ese momento hablaste con ella, no conmigo. Y solo me miraste de reojo. Así es, descuidadamente. No recuerdo. Responde indiferente, Matvey. ¿Era bonita? Pelirroja, ¿dices? Sí, pelirroja. Era bonita antes. Ahora, ya sabes, se ha estropeado. El trabajo la ha consumido. Cuando pasas todo el día parada frente a una olla, sin enderezarte. Matvey frunce ligeramente el ceño. No le gusta que se hablen de cosas como el trabajo duro en su presencia. Bueno, ¿qué pasó con la pelirroja Prisia? Pregunta él. Prisia se quemó la mano con la plancha. Le salió una ampolla. Una ampolla horrible. Dice, desvaneciéndose de nuevo, mania. Una ampolla por la quemadura. Debería haberla untado con tinta de inmediato. Responde Matvey con seguridad. La tinta es el primer remedio para las quemaduras. La espolvorearon con harina de patata. Pero ella gritaba. Gritaba tanto. ¿La harina gritaba? Bromea amablemente Matvey. ¿Qué dices, Dios mío? Mania se siente un poco ofendida. Y al mismo tiempo parece alegrarse por la broma. Por supuesto, Prisia gritaba, no la harina. ¿Alguna vez escuchaste algo así? ¿Acaso la harina puede gritar? Y de inmediato, se asusta de su audacia. Y mira a Matvey con ojos culpables, suplicantes de perdón. Él sonríe. Y la chica se tranquiliza. Bueno, ¿qué más ha pasado en tu vecindario durante este tiempo? Pregunta Matvey, sirviéndose una segunda taza de té. ¿Más? ¡Ah, sí! Mania se anima. La casera peleó con su polaco. Fue una locura. Hasta el barrendero corrió detrás de la policía. ¿Pelearon? ¿Por qué motivo? Y no fue por un motivo, dice la chica apresurada y nerviosa. Simplemente, el polaco comenzó a acosar a las chicas. Tenemos una nueva. La llaman Polia. ¿También es bonita? ¿Quién sabe, Matvey Elbovich? ¡Qué belleza tenemos nosotras! Bueno, es joven. Una niña. Ni siquiera tiene mucho pecho. Pero la cara del polaco. Siempre se inclina hacia las jóvenes. incluso las más jóvenes. Incluso las más jóvenes. Como Sonka, apenas tiene 12 años. Juega con muñecas. Y él, esa mala persona, incluso con ella, la agarra en el pasillo y comienza a acosarla. La deja toda marcada. Todos los polacos son así, declara Matvey. Tienen mucho orgullo y saben dónde hibernan los cangrejos. Bueno, ¿y luego? Bueno, él acosaba a Polia. Ella callaba y aguantaba, porque el polaco, él es astuto. Todos los polacos son astutos. No sé si todos los son. Solo este, Matveyelbovich, realmente es una persona malvada. Puede arruinar a cualquiera. Y la casera lo atrapó. Lo agarró, quiero decir. Bueno, a Polia, por supuesto, le dio un buen escarmiento. Le sacudió las mejillas. Casi le saca un ojo. La arrastraba del pelo. Y luego se enfrentó al polaco. Gritaba contra él como una loca. ¡Eres un gato! Le decía. ¡Perro! ¡Eres un perro! ¡Maldito! ¿Qué pasó aquí? ¡Fue una locura! Al hablar, la hablante cierra los ojos como si temiera recordar lo que vio. ¿Lo echó ella? Pregunta Matvey, enrollando el grueso cigarrillo y colocándolo en el extremo de la boquilla. ¿A quién? ¡Ah, sí! ¿Al polaco? Bueno, ella, Matveyelbovich, nunca lo echará. Lo siento, nunca. Está enamorada de él como una gata. Más bien, él la dejará. ¡Toma! Encontró a un tonto. Se ríe Matvey. ¿El polaco la dejará? ¿Él está loco o qué? Vive a expensas de la mujer. Ella lo viste como a un señor. Le saca dinero. ¿Qué más quiere él? Los polacos son todos unos expertos en eso. Ella es mayor, Matveyelbovich, calva, sin cabello. Se está maquillando ahora. La última vez olvidé contarte. Compró un nuevo tinte para el cabello, como si fuera tinte negro, y se tiñó. Al principio, su cabello se volvió morado, y luego se puso verde. ¡Qué risa fue eso! ¿Qué pasa? ¿Que es vieja? Sonríe irónicamente y guiña el ojo Matvey. ¡Vieja pero con dinero! Y para el placer, ¿acaso en tu taller no hay jóvenes de sobra? Mira, podría ser tú. ¿Qué dices? exclama Mania. En sus pestañas se asoman lágrimas. Sus mejillas están rojas. Sus labios tiemblan. ¿Qué dices? Teme a Dios, Matveyelbovich. La reina del cielo ve todo. Bueno, está bien, está bien. No te lo tomes tan en serio. Es solo una broma. Y a mí realmente no me importa. ¿Crees que... estoy celoso de ti? Ni siquiera un poco. ¡Oh, lo sé, Matveyelbovich! Sigue un silencio. Las lágrimas grandes ruedan cada vez más rápido por las mejillas enrojecidas y brillantes de la mujer. Sus labios palidecen y sus manos rojas tiemblan notablemente. Matvey frunce el seño descontento. Se voltea, golpea la mesa con dedos blancos y fuertes. Luego habla con enojo y burla. ¿Histeria? Ni siquiera un poco. Mania solloza, ofendida y asustada. ¡Exacto! Si vamos a tener llantos fúnebres. Mania se estremece, palidece, se mueve inquieta como si estuviera a punto de decir algo. Sí, digo, si vamos a tener llantos fúnebres. Continúa Matvey. Entonces, que cada loco tenga su campo de juego, pero no en mi presencia. Pero si no estoy llorando, asegura Mania. Por Dios, no estoy llorando. ¿Qué estás diciendo? ¿En serio? Y ella sonríe con una sonrisa servil, pero las lágrimas siguen rodando por sus mejillas hinchadas. Sus labios tiemblan y su sonrisa está llena de tristeza. Haces bien en no llorar, dice Matvey todavía con tono descontento. Para ser honesto, no soporto a las tontas lloronas. ¿Para qué quiero yo? Permíteme preguntarte. ¿Una cara hinchada de llanto? Ya tengo suficiente con doblarme toda la semana. ¿No tengo derecho a no ver tonterías, incluso en mi único día libre? Pero si no estoy llorando, solo, solo me sentí herida por algo. Cuando algo aparece, dice Matvey con tono condescendiente, soltando densas corrientes de humo por la nariz. Cuando algo aparece, dicen los ancianos, tienes que hacer la señal de la cruz y desaparecerá. ¿Entiendes? Bueno, está bien, no hablemos de eso. Toma más té. No tengo ganas de nada. Toma, este té es único. No lo encontrarás en ningún otro lugar y no tendrás otra oportunidad de olerlo. Lo sé, murmura, más roja, la joven. Tienes un té maravilloso, Matvey Elbovich, y las galletas son magníficas, tan sabrosas, tan dulces, y todo en tu casa es maravilloso. ¿Verdad? Sonríe condescendientemente, Matvey. Mira, hermana, me doy cuenta, no puedo permitirme lujos. Con mi salario, no voy a organizar banquetes, pero una vez a la semana, los sábados, quiero sentirme como un señor. El té cuesta cinco rublos la lira. ¿Cinco rublos? Se horroriza Mania. ¡Oh, Dios mío! Sí, y las galletas son setenta y cinco copex la libra. Me alcanza para medio kilo de té al año, porque solo lo preparo los sábados. Y las galletas, dos libras al mes. Sí, por tres rublos. Matvey se levanta, camina fumando, por la habitación. Parece que no le está hablando a Mania, sino reflexionando para sí mismo. Y cuando nuestra vieja ruina de jefe se muera, y, si Dios quiere, reciba su puesto, y comience a ganar doscientos cincuenta rublos al mes, entonces compraré té por ocho rublos la libra. Sí, porque entonces será asequible, y entonces, por supuesto, tendré que casarme. ¿Casar té? Mania se estremece por completo. Por supuesto, tarde o temprano, tendré que casarme para organizar y establecer mi vida. Continúa reflexionando en voz alta Matvey, sin prestar atención a la ansiedad de la invitada. Hasta cierta edad, por supuesto, y en ciertas condiciones, es más racional quedarse soltero, pero luego... Y, girando bruscamente, habla directamente a Mania. ¿Qué te crees? ¿Acaso imaginas que estaré enredado contigo toda la vida? ¡Tonterías! Tengo inclinaciones familiares, hermana. Un hombre soltero es como un hombre incompleto. No tiene solidez real. No tiene verdadera confianza en el trabajo. Lo ven como a un niño. Pero, claro, el matrimonio no debe ser como el de los niños, sin pensar, sino con inteligencia. Tampoco soy tonto. Si fuera un poco más débil de carácter, hace tiempo me habrían atrapado. Oye, recibo 125 rublos al mes con alojamiento del estado. No bebo, casi no fumo. Solo juego a las cartas por necesidad, para mantener contactos y amistades. Soy extremadamente cuidadoso en todo. No he estado enfermo de ninguna de esas tonterías. No me dedico a tonterías. No quiero involucrarme en política. Que otros lo hagan si quieren ir a la cárcel. Pero yo, no, no quiero en absoluto. Mi lugar es pequeño, pero sólido. Trabajo con gran esfuerzo. Incluso diría que con pasión. Ya soy una persona indispensable en nuestra sección. Todos me tienen en alta estima. Todos aprueban y alientan. Así que, solo Leschenko, alma de perro, no muere de ninguna manera. Si no, bueno, que se vaya al diablo. puedo esperar. Mi destino no se irá. Puedo esperar. Bajo estas condiciones, ¿no tengo derecho a esperar un partido decente? ¿Entiendes? Mania calla y traga sus lágrimas. Sin esperar respuesta y sin necesitarla, Madve continúa reflexionando en voz alta. Por supuesto, no puedo prescindir de la compañía femenina. Sin mujeres, no se puede hacer carrera. Pero se necesita cautela y prudencia. Si fuera imprudente, si me dejara llevar por las pasiones, ¡oh! ¿cuántas veces habría caído? Hace mucho tiempo que me habrían atrapado. Por ejemplo, Klusina, la hija de Semyon Pavlovich, Olga Semyonovna, con educación, no sin dote, pero, si ahora, a los 19 años, le duelen todos los dientes y los abscesos saltan y los nervios y la histeria, ¿qué será luego, cuando, digo, nos casemos? Gracias, pero no. ¿Convertir la fábrica de vinagre en un hogar? No quiero. Además, otra opción sería tomar a mi mocho pasujín. Ella no está mal, está sana, pero, pero le encanta burlarse mucho. Puede que sea divertido, pero, desde mi punto de vista, prefiero un canario. También canta a su manera, pero al menos come menos y es más barato y siempre se puede deshacer de ella. Mientras Matvey reflexiona, se aleja hacia la sala de estar, agarra su violín, en la cocina se oyen las notas susurrantes, el tornillo chirría, la cuerda se tensa, luego, suena el sonido profundo y melodioso. ¿Qué vas a tocar, Matvey Elbovich? Pregunta tímidamente Mania. Todavía no lo sé, responde Matvey. ¿Ya empezaste algo? Matvey se ríe satisfecho. Esto, mi alma, es música persa de ajedrez. Simplemente, la cuerda se soltó, estoy afinando. Toca algún vals, Matvey Elbovich. Me encanta cuando tocan valses. Todas nuestras chicas, podrías decir, se vuelven locas cuando escuchan un vals. ¿Un vals? ¿Qué vals? ¡Cualquiera! Otra vez chirría el tornillo y la cuerda resuena. Luego, el violín comienza a cantar. Después de los primeros compases, Mania empieza a balancearse con el cuerpo y a cantar. ¡Oh, ¿por qué esta noche sería tan, tan hermosa si mi pecho no doliera, si mi alma no sufriera? En su rostro aparece una expresión pacífica, casi melancólica, y este rostro se vuelve casi hermoso, y sus grandes ojos azules, mirando soñadoramente hacia lo desconocido, sin ver las paredes cubiertas de papel pintado barato y pretencioso, oleografías en marcos dorados gruesos, y realmente se vuelven hermosos, radiantes, y en sus labios pálidos hay una sonrisa lánguida y encantadora. Los sonidos del vals fluyeron, toda la casa estaba alegre, me escabullí a tu cuarto, furtivamente. Mania, cantando, suspira soñadoramente, su mirada se nubla, su generoso pecho se balancea, se eleva. ¡Oh, ¿por qué esta noche? Y como si recordara algo de repente, Mania interrumpe la canción, palidece, se sienta, abatida, mirando fijamente sus manos. De nuevo, los canarios revolotean, golpean las paredes de las jaulas, trinan y llenan la habitación con sus voces agudas. Como despertada por la música, comienza a gruñir la tetera. Bueno, eso es suficiente, dice Matvey después de tocar durante un cuarto de hora. Poco a poco, enciende la lámpara, pide Mania, entrando en la sala de estar y sentándose en el borde del sofá. ¿Lámpara? ¿Qué tipo de fantasía salvaje es esa? Se encoge de hombros Matvey, pero aún así, se levanta, enciende cuidadosamente la lámpara colgante, luego la coloca con cuidado en su lugar, se acerca a la mesa y apaga la lámpara de alcohol. Toda la habitación está inundada de una extraña luz rosada. Esta luz no puede luchar contra la oscuridad que se acumula en las esquinas. Y en esta lucha, las sombras y la luz rosada dan a todos los objetos que componen la decoración de la habitación un nuevo carácter. Los viejos papeles pintados descoloridos, con grandes manchas, se vuelven hermosos. Los contornos del librero en la esquina se suavizan. Los paisajes montañosos en las oleografías apenas son visibles. Algo íntimo y cálido se cuela en la habitación y flota por ella, trayendo sueños con alas invisibles. El comedor es más oscuro que la sala de estar y el vestíbulo se hunde en la oscuridad y en las ventanas oscuras brillan innumerables luces de farolas urbanas. Colocando la silla contra la pared, apagando la lámpara, Matvei mira a su alrededor con satisfacción, entrecerrando los ojos. Le gusta la semisombra, la luz rosa y la atmósfera difusa y le gusta la intimidad acogedora. ¿Está bien? Pregunta. Está bien. Responde Mania con voz temblorosa de emoción, apretando nerviosamente las manos. Cuando empiece a ganar 250, dice Matvei pensativo y con un tono especial, lo cual será dentro de año y medio o dos años. Definitivamente voy a decorar con estilo. Y luego, cambiando de tono, se dirige a Mania, sonriendo y tomándola por el mentón. ¿Y qué? ¿Te gusta así? Mania se enciende, se levanta, rodea el cuello de Matvei con ambas manos, se apoya en él con todo su cuerpo y lo cubre con besos voraces, abruptos, que caen como hojas de otoño. Besa sus mejillas, su frente, sus ojos, buscando con sus labios los de él y se acurruca contra él, lo aprieta con sus fuertes manos jóvenes y en éxtasis susurra, mi oro, mi querido, mi diamante, mi estrellita, Matveiushka. Él, respondiendo perezosamente a sus besos, permitiéndole besarle más, la empuja suavemente, la guía, la lleva a través de la sala de estar a la sala del comedor, de allí a la pequeña habitación, hacia la cama cubierta con una colorida alfombra persa. Mania camina como en un sueño, con los ojos bien abiertos, susurrando, ¡Oh, Matveiushka! ¡Oh, cómo te amo, Matveiushka! ¡Te he entregado mi alma! ¡Lavaré tus pies y beberé esa agua, pero no me expulses de ti, sólo permíteme amarme a mí misma, aunque te cases con otra, tu voluntad, Matveiushka, sólo déjame a mí. ¡Oh, mi querido, mi diamante, si supieras cuánto te amo, mi querido! Una hora después, Mania se prepara para irse. Matvei necesita dormir porque mañana hará visitas. Necesita descansar, estar fresco, alerta. Después de todo, tendrá que ir a una fiesta o al club, a jugar. La mujer se viste lentamente, a regañadientes, claramente tratando de retrasar unos minutos más. Se peina lentamente, mirando distraída y descuidadamente en el espejito de mano. Matvei, cansado, saciado de caricias apasionadas, yace en la cama desordenada y fuma. Se aburre, quiere que esta mujer se vaya lo antes posible, pero despedirla sería torpe. Bueno, dice, dirigiéndose a Mania, ¿así que no tienes noticias que contarme? Las palabras son aburridas, indiferentes, frías, pero Mania está contenta con ellas. ¿Qué noticias tenemos nosotros? Dice ella con una sonrisa cariñosa. Hablarle resulta difícil. Entre sus labios apretados hay una horquilla, y por eso el sonido de su voz es extraño, como un murmullo, y eso le hace gracia. No hay noticias para nosotros, mi querido. Ah, bosteza dulcemente Matvei, estirándose. Dormiré también esta noche. Ah, y desde el pueblo, ¿qué dicen? Mania deja caer el peine con el que estaba peinando su obstinado cabello rubio. Con un sonido seco y metálico, cae al suelo la horquilla en algún lugar cerca de la mesita de noche. Los ojos azules, que brillaban con felicidad y alegría, ahora se nublan. De su pecho surge un gemido o un suspiro. Un temblor agita su delicada espalda y sus hermosos hombros desnudos. Como si se quebrara, Mania se encoge, se inclina, solloza. ¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? Pregunta Matvei, sorprendido y molesto, levantándose sobre un codo. ¡Oh, mi querido, mi querido Matvei, 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 y bien, ¿qué pasa? ¿Por qué murmuras como una muda? ¡Oh, mi querido, oh, mi querido Matvei, 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 y bien, ¿por qué no hablas? ¿Qué ha pasado? El pequeño Kostiushka ha muerto, ha muerto mi ángel, hace dos semanas ya murió, ya estaba muerto cuando vine a verte ese domingo, claro, ¿cómo iba a saberlo? Mientras tanto, escribían la carta, hasta que la carta llegó, y la recibí el lunes, estaba completamente desconcertada, pensé, ¿debería ir corriendo a decírselo a Matvei, yushka? Bueno, eso realmente no habría sido necesario. Llegó una carta, continúa Mania, balanceándose de lado a lado con todo su cuerpo, abrazando sus rodillas redondas y regordetas con las manos, mirando con ojos llenos de dolor la colorida cortina de Chintz. Entonces, Prisca la leyó, ella es letrada, Nikiforovna escribió, nosotros mismos no sabemos qué ni cómo, solo hemos entregado a Dios el alma de tu pequeño Kostyushka. Oh, Kostya, ni pequeño Kostyushka. Matvei observa los desnudos y temblorosos hombros de la mujer, su nuca, se siente incómodo y un poco asustado, y en parte le da pena a la mujer que se está torturando y le molesta que haya traído un elemento de horror y ansiedad. Entonces, ¿murió? Balbucea él, inseguro. Bueno, bueno, ¿por qué te torturas así? Bueno, él estaba, bueno, muerto, nadie como Dios. Nadie como Dios, susurra la mujer sin voz. Mi Kostya, mi pequeño Kostyushka, era tan pequeño, con sus claros ojos, era tan alegre, sus manitas y piececitos regordetes, mi pequeño ángel, mi pequeña palomita. Y luego... continúa Matvey, tratando de animarse. Si vamos al caso, ¿qué destino le esperaba? ¿Acaso tú, digamos, podrías haberlo mantenido contigo? Por supuesto que no. Quizás, incluso fue mejor así, que muriera tan pequeño. Si hubiera crecido, se habría hecho más difícil perderlo. Y con tu vida, eh, ¿por qué hablar de eso? Claro, es para mejor. Quizás pensaste en mí, así que... Oh, ¿pero qué dices? Responde ofendida la mujer. Yo no contaba con nadie ni nada. Dios te juzgará, Matveyelbovich. Pero adoptar a Kostyushka, aunque siento pena por él, de verdad, es una pena por mi conciencia. Y no deberías haberlo hecho. Yo misma habría trabajado día y noche. Habría dejado de trabajar para criarlo. Lo habría levantado. ¿Por qué lo enviaron al pueblo si lo hubiera tenido conmigo así? ¡Tonterías! Dice bruscamente Matvey. ¿Por qué te torturas con tonterías? Claro, sientes pena. Lo entiendo. Después de todo, eres madre. Pero... Pero... Después de todo, eres joven. Todavía tienes que vivir tú misma. ¿Qué vida tengo yo? Suspirá Mania con lágrimas en los ojos. Espera. Para enero compraré un nuevo billete de lotería a plazos. Te lo prometo. Si el premio es lo suficientemente decente, tu parte estará ahí. ¿Qué piensas? Si gano, te compraré una lavandería. Te daré dinero para empezar. Serás la dueña. Encontrarás a alguien decente, de buena posición, para casarte. Mania no responde. Se viste rápidamente. Se pone una chaqueta sobre los hombros. Sale al pasillo. Busca sus botas con el pie en la oscuridad. Luego vuelve hacia Matvey, que aún está acostado, queriendo decir algo, pero se limita a suspirar. Luego lo besa firmemente tres o cuatro veces. Hace la señal de la cruz rápidamente, como si huyera. Y se va. Esperando hasta que la puerta trasera se cierre tras ella, Matvey se levanta, estirándose, sonriendo cansado y satisfecho. Primero cerrar la puerta con llave, luego guardar el violín, recoger las partituras, apagar la lámpara roja. Ahora la luz rosa le parece insoportablemente brillante. Algo molesto y gracioso en la luz roja fantasmal. Se enciende una vela, se hace la cama. Tomando un libro gastado de la estantería, Matvey se acuesta, ojeando el libro. El crujir del papel se escucha claramente. La jaula del canario chirría. Luego se calma y todo queda en silencio. Solo se escucha un murmullo distante. Todo se funde en un solo zumbido. El zumbido de las ruedas de un tranvía corriendo sobre rieles. Los agudos timbres, el golpear de los cascos, el grito. Apenas se oyen las voces de la vida más allá de esas paredes. ¡Ah! Se estira y bosteza dulcemente, Matvey. De verdad, es una historia curiosa. Tuve un hijo, digamos, ilegítimo, pero aún así, tuve un hijo y ahora ya no lo tengo. Pero, pero, por supuesto, es para mejor. Y ella, ella es una tonta, claro, es una mujer, y todas ellas. Sin terminar la frase, sopla la vela bruscamente, con impaciencia. La vela se enciende brillantemente. Luego, la llama parece separarse de la mecha y se apaga. Un minuto después, se escucha un ronquido sonoro. Matvey duerme un sueño profundo, sano y joven. En la mesita de noche, un reloj de bolsillo sigue ticando incansablemente, contando rápidamente los segundos. La manecilla de los segundos corre como una ardilla en una rueda. La manecilla de los minutos da vueltas en círculo. Lentamente, pero con firmeza, la manecilla de las horas avanza hacia las doce. El sábado llega a su fin. La manecilla de los segundos de los segundos La manecilla